Hola, soy Matthew, soy Kevin, soy paciente oncológico. Soy Kiara, soy paciente de hematología pediátrica. Acá en el Hospital Guillermo Almenara necesitamos productos de primera necesidad para cuidarnos del COVID. Necesitamos mascarilla, alcohol en el, jabón líquido. Y si nos puede apoyar, un alato potable para hacer nuestras clases virtuales con internet. Esperamos su apoyo, gracias. Son Etián, Kiara y Kevin, son los amiguitos de una compañerita que partió luchando una batalla dolorosa. París nos dejó y al menos pudimos alegrarla con lo que más quería para seguir peleando contra el cáncer. Muchas gracias por traerme esta lato. Les agradezco al señor Víctor Hugo, al chinito y a toda la producción de la banda del chino. Esta vez son más de 10 niños, amigos, cómplices, guerreros que viven entre la pandemia del virus, soportando quimios, transfusiones, dolores y anhelan como todos salir de la leucemia que los debilita. Hay una palabra muy bonita de Cristo. Cuando yo estuve enfermo, me fuiste a visitar. Y para mí veo el reflejo de Cristo en cada niño. Y es un sufrimiento muy fuerte, digo yo, y agradezco mucho a esas mamás, las mamás que están al lado de ellos. Luis pertenece al grupo de voluntarios María Inmaculada, joven desprendido, apasionado por apoyar al prójimo, y lleva alimento de palabra a estos pequeños internados en el tercer piso del hospital Almenara. Ellas prácticamente es su casa el hospital. Es su habitación, ese pedacito que tienen acostado a la camilla de su hijo. Siempre les doy ánimo cuando pueda y les digo que tienen que seguir adelante. Cuando al hijo le dicen, te quedan una semana de vida, ellas yo sé que rezan y oran para que Dios tiene la última palabra. Junto a estos peques, siempre inquebrantables y luchadoras, están sus madres, mujeres que acompañan cada tratamiento y sufrimiento de sus hijos, día y noche, sin importar donde les toque dormir. Muchas mamás son de provincia y tienen que estar pagando plaquetas por sus hijos 300 soles. A personas que no es voluntario se diría eso, porque la persona que dona no te cobra. Cobran 300 por plaquetas, 150 por sangre. Es como un negocio para ellos, pero las mamás tratan de juntar para poder pagar eso y salvarles la vida a sus hijos. Sin embargo, otro golpe que destroza el alma nos llega cuando redactábamos la nota. Deiner, uno de los pequeños de la Almenara, nos dejó sin aliento y junto a París parece pedirnos que ayudemos a sus amiguitos de cama. No dejemos que pierdan la esperanza. Logremos entregarles con amor, fuerza y apoyo lo poco que piden. Luchemos con ellos, no están solos. Hola, soy Matthew. Soy Kevin, soy paciente oncológico. Soy Kiara, soy paciente de hematología pediátrica. Necesitamos darles de plaqueta y de sangre. Necesitamos productos de primera necesidad para cuidarnos del COVID. Necesitamos mascarillas, alcohol en red, jabón líquido. Y si no se puede apoyar, una laptop o cable para hacer nuestras clases virtuales con internet. Esperamos su apoyo, gracias. Ojalá pudiera devolver el tiempo.